Aquí un gatito tomando leche, se llama Staphylococcus. Straphylococcus. Straphy no, Staphy. No, Straphy. Es Staphy. Straphy, lee la cosa del remedio, va a ser que es Straphylococcus. Lara, yo lo busqué en internet para ver cómo es la bacteria y dice Staphy. Está mal el internet, vos lo sabes. No, Lara, lo busqué en la Wikipedia, en fotos y en todo. No confías más en Wikipedia que en mí. Es Staphy. Triste, muy triste. Toma, come. Ah, y nada PH, es nada o nada PH. Nada PH. Ah, entonces es mejor. Op, no hay más leche. Bueno, y esto fue todo. A ver, mira. Hola gatito. Come. Come. Ahí está. Tontita no sabe tomar de un tazón. Tuertita. Tontita. Ah, que es que le dijiste tuertita. Solo un poquito. Tuertita no sabe tomar del cajón. Teníamos un gato tuerto. ¿Te acuerdas? ¿Cuál? Fruta. ¿Fruta? Sí, la que le faltaba un ojo. ¿Un ojo? Sí, la que murió. No me acuerdo. Le faltaba un ojo. Bueno, pero bueno. Y la tuerta. Hola hermosa mía. Esto fue todo. Adiós.